El Hijo de Paraguayos Y siguen tirando Hacia la multitud Al suelo, Pérez, afuera Desde la casa de Zabalía Nos están disparando Este es Paraguay, fíjate ¿Te acordás del marzo paraguayo? El marzo paraguayo, totalmente Mi camarógrafo iluminaba Para que vieran los cirujanos las heridas, fíjate Acá tiene el balazo Esta noche trae malos presajes Ya está corriendo sangre de paraguayos pobres Qué buen material Qué buen material Tirate al suelo, Pérez Tirate al suelo, Pérez ¿Qué pros y qué contras te parece que tiene esta modalidad? Los pros y los contras El pro es que le agrega un elemento Hace que la gente esté con el periodista El periodista se convierte en los ojos En el oído de la gente Y se mete en el medio Y la gente siente que está ahí Y el contra La contra es que se arriesga mucho el camarógrafo Especialmente, y yo también Vamos a ver si podemos subir hasta la cabeza de elefante De un modo no convencional Por la trompa Y es notable porque Esto es casi Es simpático, pero es casi ridículo Pero yo puedo hacer las dos cosas Y la gente me acepta Totalmente Esta es toda la redacción Aquí funcionan Las redacciones del Canal 13 Y de Todo Noticias Es todo uno Las mismas notas que se cubren para el Canal 13 Se cubren para Todo Noticias Para el TN Cada entrevista tiene sus computadoras Su televisor ¿Qué tal Juan, cómo te va? ¿Qué tal? Mucho gusto Bien, estás a mil kilómetros del mar para Paraguay Bueno, bueno, buenísimo Tiene un grave problema El cincha de boca La sala de cámaras Acá están los camarógrafos Esperando que los produidores Estos son los que no quieren ir con vos Estos son los que no quieren ir con vos Ninguna nota Mirá, acá estos vienen de un viaje, ¿ves? Estamos viajando constantemente Por la Argentina y por el mundo ¿De dónde venís? De Ciudad del Este ¿De Ciudad del Este? ¿Qué fuiste a hacer? ¿Qué? ¿Qué fuiste a hacer, Ciudad del Este? Investigar ¿Qué fuiste a investigar? No, tenemos una sección Que ya es un clásico acá Lo vine acá, esto fue en allá Es el TN Que se investiga Se investigan situaciones que a veces Con la cámara abierta no se pueden desentrañar Y ahora usamos la cámara oculta No, 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 nunca usé cámaras ocultas Las primeras eran muy rudimentarias Las primeras cámaras ocultas Era, se le daba una agenda Se le daba una agenda al periodista Que iba a ser la cámara oculta El periodista se meditizaba con el lugar Por ejemplo, si había uso sin un pediátrico Se hacía tomar como empleado Y llevaba una agenda Y en la agenda tenía dos lapiceras puestas Una era el micrófono Y otra era la cámara El hombre andaba siempre con la agenda Y hacía que se familiarizaran todos Entonces se la olvidaba Uy, me olvidé la agenda La agenda era una cosa inofensiva Y con esa agenda documentaba Cuando le pegaban a los viejos a la noche Y después lo publicábamos con repercusión En Ciudades Letras ya saben Cuando vean a alguien que se olvida una agenda No, ahora ya son ultra sofisticadas Son imposibles de detectar Las letras tienen que ver En este caso, Luis, vos Principal compositor, letrista Yo soy el que compongo las canciones Y con las bases de las canciones que tengo Se arma toda la música alrededor O sea, toda la energía sonora Ya tiene que ver con los chicos Los veo bastante místicos Bastante cósmicos precisamente Y en una era En una era no En que realmente Ese ciberespacio permite tanto Más allá del material físico Quizá pretendan únicamente Descargar canciones de la web O aspiran a ese formato físico Para abrazar el disco Y salir corriendo hacia el universo Tenemos un pequeño demo Que tiene cinco temas Que se llama El demo se llama Evolución Natural Evolución Natural, ¿verdad? Y el disco se va a llamar así también O sea, es El demo es como una muestra Lo que va a hacer el disco Mejor producido Y ya vamos a empezar con eso Acá a 15 días Empezamos ya la preproducción A ensayar en el estudio Y qué sé yo Y la idea es armar también un DVD Y aparte del disco Tener un DVD que suene bien, ¿verdad? Con diez temas Que se venda Y que la plata no sea cósmica Claro No, que sirva para la expansión De la conciencia Que no sea energía Que no sea energía Porque sé con tarjeta de crédito Totalmente Uno quiere cosas cósmicas Hasta que La plata la queremos bien Terrenal Es importante Es importante eso Porque la plata también ayuda O sea, no sé si la plata Pero el material que tenemos Si es comercial Entonces llega más gente En nuestra idea Es justamente expandir conciencia O sea, yo Aunque sé que no soy nadie Para dar consejo De repente Creo que sí puedo aportar Un granito de arena Para un poquitito de buena onda No sé si darte un consejo Pero sí Mi aporte Y nuestro aporte Positivo Ante la existencia Y eso sí llega A la gente Que tiene que llegar Y cuanto más sea Cuanto más grande Sea mucho mejor Supongo que Les habrá llevado Algún tiempo Pensarlo De qué se va a hacer O de qué se va a tratar Son ustedes ensayando Hay alguna historia A la hora de filmarlo A quién eligieron Por qué En realidad Lo pensamos Primero nos sentamos a pensar Cómo vamos a hacer este video Y después dijimos No, ¿sabes que tenemos que tocar? No, se parece mucho a Armagedón Temo que hacerlo Claro Demasiado efectos especiales Temo que bajar Y hacer cósmicamente simple O sea, tocar nosotros Y como nosotros El feeling Que el feeling Y las ganas que tenemos De tocar en ese momento Se transmita en un abrazo cósmico Entonces es El video tiene que ver con nosotros Haciendo música Tocando Ahí en el puerto Se lanzó En el puerto Tiene una locación En el puerto abierto En Feria Agua Azul Lanzamos el grupo Como la banda Como grupo Y ahí se filmó a tres cámaras Se aprovechó Para hacer el videoclip De ese tema Y está justo en la tarde Así que El paisaje está espectacular No, reviento No, la locación del puerto Es genial Y Feria Agua Azul Más que recomendaba Cada vez que se haga A toda la gente Hay de todo Y demás Te quiero hacer una pregunta Porque me gusta esta charla Y tiene que ver todo Con las distinciones ¿Por qué el Paraguay Hoy en la televisión argentina Es reconocido por Larisa Riquelme? Y no por otros valores ¿Pusieron a pensar? Porque quizás nosotros mismos No desembarcamos también Porque te asusta el medio ¿No? ¿Qué yo voy a ir a hacer ahí? ¿Verdad? Eso es una cosa Que el premio Paraná Intenta decir Mirá, yo estuve en los Martín Fierro Cuando Una anécdota nomás te cuento Cuando Paraná Cuando Rubén Rodríguez Ganó el Paraná de oro Fuimos invitados Por el Martín Fierro Y estuvimos en la mesa Del presidente de Aptra Subió al escenario Y dijo Se encuentra con nosotros El ganador del Paraná de oro El premio de Paraguay El señor Rubén Rodríguez Se levantó Rubén Rodríguez Y lo aplaudí A Mirta Legrán Antínez Yo La emoción de las lágrimas Porque ese es el objetivo ¿Verdad? Es decir Nuestras figuras sirven Valen Son buenísimas Eso es lo que le intenta decir El Paraná Claro No le podemos decir A todo eso ¿Verdad? Porque no da Pero esta Volviendo a hoy Al 2011 Es un homenaje Un reconocimiento Y una votación popular Por ejemplo Baila conmigo Calle 7 Y Gingo Son los programas fuertes De grandes producciones Contrataciones Valé Vestuario Maquillaje peinado Caracterizaciones De todo Entonces bueno Ver en el gusto popular Cual tira más Grandes conductores de TV Y grandes conductores de radio Del 2011 Solamente como para darle Para que no pierda La temática Y votación telefónica popular Fuera de los homenajes ¿Verdad? Yo quiero un premio honorario Por a mil kilómetros Por más Yo no quiero salir Que terminar La nota Yo voy a que Esta noche Vamos a estar cubriendo Ojalá Te espero Te espero Antes que nada En serio Felicidades Porque como te digo Más allá De los pros y los contras Que se pueden decir De tu carrera Me parece que sos un tipo Un laburante increíble Y todo lo que acabas de decir Es tremendamente importante La mejor de las La mejor de las ondas De los deseos Para esta noche Y que el premio tenga Por sobre todo Una amplificación positiva De todas las personas Que participan Porque Quieras o no Creo que me parece Que es una idea genial El hecho de que En el bicentenario Se premia todo Juan Carlos Pazmoroso Pasó a mil kilómetros Del mar Esta noche Tenemos una linda cobertura Y va a haber Algo para comer Por supuesto Pero que Creo que tenés que estar Entre la orquesta Tocando trompeta Gracias Gracias A continuación Otro sueño Hecho realidad A mil kilómetros Del mar Mega denso De la orquesta 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 Algo para comer Del mar Loesch ¡Suscríbete!